¿Qué conclusiones sacaron después de esa experiencia? El grupo, no el grupo familiar, el grupo de trabajo. ¿Qué conclusión sacó después de semejante experiencia y tanto sufrimiento? Que fue muy duro, con un costo muy grande, emocionalmente, físicamente. Terminamos bastante mal después, yo bajé casi 15 kilos adentro de la casa. Fue bastante importante. Pero en el rubro positivo podemos poner que hoy el tema del cambio climático, la explotación petrolera en el Ártico, la importancia del hielo en el Ártico como regulador térmico, son cosas que antes en muchos foros no se conocían, no se discutían, no se hablaban. Y se instaló el debate y la conciencia en una cantidad de gente mucho más importante de lo que era antes. Y le tenemos que agradecer a los rusos, porque si no, no se hubiese enterado nadie. Nosotros hacíamos la protesta, sacábamos la foto con los banners. Por lo tanto, todo eso que padeciste también trajo como resultado que el mundo se enterara de lo que estaba pasando en el Ártico. Sí, sí, sí. Es una lectura positiva que podemos hacer de lo que pasó. ¿Lo volverías a hacer? No lo sé. ¿Ahora lo pensás dos veces cuando se trata de navegar y ser activista o no? Lo miro con otros ojos. ¿Con cuáles? Con una persona no de 40 sino de 42 años que pasó por un montón de experiencias. Soy la misma persona y tengo la misma vocación, el mismo entusiasmo, pero tengo mucha más experiencia ahora. Así que lo miro con mis nuevos ojos. Estás feliz, se te ve feliz a pesar de todo. Soy, soy feliz, soy feliz. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a vos por invitarme. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!